Si eres de los que cuando duermen mal se levantan con tortícolis, o de aquellos que se presignan al entrar a la iglesia y al percatarse de que está lloviendo prefieren esperar dentro a que acampe para salir, o de los que el salistre del mar les hace daño, pero les encanta amanecer sobre la arena de la playa, así, a la intemperie, esto es para ti. Algo que debes tener claro es que la palabra presignarse no existe, y que cuando haces la señal de la cruz sobre algo o alguien, lo estás persignando. Presignar no es correcto. Persignar, sí. A las contracciones prolongadas en los músculos del cuello se les llama tortícolis, y no tortícolis, como generalmente escuchamos. Cuando te piden que esperes a que acampe para salir de casa, debería resultarte un poco extraño, porque las imágenes que deben llegar a tu cabeza es de una tienda de campaña, una fogata, que es lo que generalmente vemos cuando acampamos. Lo correcto es decir, esperar a que escampe, que es cuando para de llover y se despeja el cielo de nubes. Quedándonos en el tema del clima, cuando dormimos sin ninguna protección sobre nuestras cabezas, lo hacemos a la intemperie y no a la interperie. Y para finalizar, escuchemos esta salsita. Salistre, so fino, Gillo. Lo correcto es decir, salitre, sin la S. Hasta aquí mi aporte. Espero que te haya gustado y recuerda compartir.